Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión este video donde ahora vamos a ver y también les voy a hablar del trailer de la nueva película Gran Turismo, que como sabemos está basada precisamente en el videojuego del mismo nombre que como sabemos también pertenece a la empresa de entretenimiento y electrónica multinacional japonesa Sony con el videojuego a través de su marca Playstation y bueno, de hecho esta película como yo ya le dije anteriormente se va a estrenar en agosto en los cines y bueno, además yo quiero decirles que voy a ver esta película en el cine cuando ya se haya estrenado como fanático del automovilismo y también de los juegos, de los videojuegos de carreras y bueno, pero ahora sin más que decir vamos a ver el trailer si te pierdes una línea en el juego, si te pierdes, si te pierdes en la carrera y podrás morir Jan, todo lo que haces es que te pierdes en los juegos de un sueño de los colegios de los colegios Dad, tú te dijo que siempre haces algo que nos amamos ¿Sabes lo que colegios de colegios de colegios? Look around Es no nuestro mundo, son What is this? It's a contest The best Gran Turismo players in the world Get a chance to compete in professional racing You really think you're gonna take a kid who plays video games in their bedroom You're gonna strap them to a 200 mile an hour rocket It'll tear them to pieces It's not gonna work The guys who race are elite athletes Your kids are scrawny little gamer Kids No, that's why you coming Come on, let's go This must be a new experience for you Moving your legs When you're in a race The cockpit is gonna be 140 degrees Fahrenheit G-Forces will be twice what an astronaut experiences upon liftoff I can't see anything Hey, you get extra points for that in the game? This is insane The couchsurfing nerd that you sent me He's the best one You made it Get it I'm taking it high Welcome Team Nessette What's next? It's the major leagues The other drivers Are going to hit you You must be crazy They can take it Whoa Okay Yo, what is your problem? It's part of the game It's called racing I'm one of the crazy If you miss a line In the game You reset You miss it on the track You could die I know this track I've raced it a thousand times That's what I'm talking about Taking it high Yeah Bueno, ese ha sido el trailer de Gran Turismo la película Y bueno, y con esto me despido Adiós, que a mi fuera Chao 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 Chao